Recuerda, tienes en la descripción Server Miner para comprar algún servidor Con el código de los clientes handy para poder jugar con Todos tus amigos Vale chicos, pues hola a todos Estamos en Minecraft, estamos en un nuevo video Y ya sabéis que me voy a Polonia Vale, pero un momento antes de empezar a decir esto Porque es que primero tengo que decir que Chicos, espero que me vayas a reventar la botonilla Y a ver si vamos a los 1000 likes en este video de su vida, ¿de acuerdo? Y ahora si que si puedo pasar con la explicación Reventar el botón de likes, ¿eh? Porque si no reventáis el botón de likes No podemos seguir con esto, así que dale like, va, va Ritmo, va, ya, dale, va Ya le ha dado like, va, venga va Tú, esto es televisión, ¿eh? Va, si no, eh YouTube, no es televisión, YouTube, venga va, eh Va, ya, ya lo doy, ya, eh, va Venga va, entonces, ya sabéis que me he ido a Polonia Vale, ahora mismo cuando estoy viendo esto estoy en Polonia, ¿vale? Y he dejado la casa de su vida en solo, ¿de acuerdo? Eh, no, pero chicos, no la voy a dejar así Porque sí, ¿vale? Vale, eh Cogemos esto y esto Cogemos esto Cogemos esto Necesitamos cubos de lava, yo lo que no sé Es si tengo cubos de lava, la verdad, pero bueno Al caso, lo que la gente nos espera es Que, eh, a ver, necesito Pistones pegajosos, uh, vámonos por aquí Vámonos por aquí, espérate, yo te he salido Aquí antes, tío, eh, lo que quiero Hacer son trampitas, ¿vale? Y pues, lo que voy a hacer aquí Es cambiar esto un poquito, ¿vale? Y pues que no puedan entrar tan fácilmente A mi casa, ¿vale? Esto fuera, porque esto la verdad es que me da suelo ahora mismo Eh, vale Vamos a salir de aquí, ¿vale? Vamos a pillar materiales Porque es verdad que no pillan nada de materiales Ahora tenemos que entrar por aquí Y vamos a hacer lo mismo en dos zonas de la casa Donde la tengo prácticamente igual, ¿de acuerdo? Sé que se puede entrar por aquí Pero la gente nos espera que ya no se pueda subir por ahí, ¿vale? Así que, vamos a ver Eh, necesitamos dejar mierda Eso es lo primero de todo, ¿vale? Vamos a dejar aquí cosas que yo no necesito Porque es que tengo mierda por un tubo Y pues, como que no, ¿vale? Eh, vale, más o menos Esto me lo quedo Vamos a dejar la tierra Porque la tierra ya no la necesitamos Fuera y fuera Perfecto Esto también fuera Eh, pero, pero, pero Vamos a coger reston Vamos a coger repetidores Eh, vamos para abajo ¿Vale? Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Y ahora Necesitamos, ¿qué? ¿Qué necesitamos, chicos? Eh, pues, muchas cosas Necesitamos Minecraft Eso es lo primero, ¿vale? Esto fuera, esto fuera Perfecto Venga, esto por aquí, esto por aquí Bueno, no, un poco más incluso Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí, ¿vale? Eh Así debería ser suficiente En un principio ¿Vale? Porque esto va a estar así No, no es suficiente, chicos No es suficiente No es suficiente, no es suficiente Un poquito más Eh Esto por acá Pi, 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 pi Vale, ahora sí Ahora sí que va a ser suficiente ¿Vale? Esto por aquí Voy a tener que hacer aquí un Un tal Ahora lo hago No sé cómo hacerlo en verdad ¿Vale? Pero creo que puedo hacerlo por aquí Muchos sabéis de lo que hablo ¿Vale? O sea, sabéis de lo que hablo Si sabéis de resto Ni sabéis lo que quiero hacer Sabéis de lo que hablo ¿Vale? Esto vamos a bajarlo un nivel más Bueno, por aquí no Pero por aquí sí Un nivel más ¿Vale? Perfecto Para que vaya por aquí Necesitamos hacerlo Para allá ¿Vale? Para allá Necesitamos hacer por aquí ¿Vale? ¿El qué? Fácil Esto por aquí Y una antorcha de rexton De rexton tú Por aquí ¿Vale? Ahora sí que sí Podemos pillar esto Pim, 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 pim ¿Vale? Eh, no llega la señal Pero simplemente ponemos un repetidor Y ya estaría Y ya estaría ¿Vale? Eh, vale Lo mismo por el otro lado ¿Vale? No sé cómo pienso hacerlo por aquí La verdad Que no lo sé Vale, un momento Lo que vamos a hacer por aquí ¿Vale? Va a ser Simple y llanamente Romper por aquí ¿Vale? Vamos a romper por aquí Esto por aquí Uep, esto fuera Vale, y ahora sí que sí Esto, esto, esto Vale, y esto por aquí ¿Vale? Perfecto Esto por aquí Y ahora Eh, rompemos por aquí Va a entrar por aquí la rexton ¿Vale? Y Creo que así Así es suficiente Vale, perfecto Vale ¿Cuál es el problema? Que no lo he hecho bien Vale, chicos No lo he hecho bien Pero sin problema alguno Eh, sin problema alguno, chicos Porque ahora es cuando Eh, se viene lo gordo Ahora es cuando se viene lo gordo ¿Vale? Porque Eh, esto lo subimos aquí ¿Vale? No, aquí no Lo subimos Tiene que subirlo, Hardy Es que tengo que quitar este, tío Tengo que quitar este Bueno, puedo quitarlo, ¿verdad? Puedo hacerlo por aquí Todo O sea, puedo hacerlo todo Uno más alto Y a uno, yo creo A ver, vamos a poner la antorcha Por aquí Que no molesta Aquí la antorcha no molesta ¿Vale? Vale, entonces Hacemos esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Ahora sí Esto, esto Vale, perfecto Ahora sí Ahora jique Ahora jique Ahora jique Vale, ahora jique Ahora jique Vale Eh, pues Que, que, que Que putada Eh, que, que, que Que putada Vale Eh, creo que Es una putada En verdad Es una putada Porque no voy a tener espacio Para hacerlo Vale, pues No hay problema ¿Vale? No lo hacemos por este lado Pero lo dejamos así Para que se vea que está ¿Vale? Pero por este lado Sí que lo vamos a hacer ¿Vale? Sin ningún tipo de problema Esto por aquí Y esto por Ah Aquí ¿Vale? Vale Si todo sale bien A ver Obviamente aquí Tendremos que quitar esto Para que no haya bloques ¿Vale? No puede haber bloques ahí Y aquí abajo Habría que poner ahora Eh, lava ¿Vale? Creo que tengo lava por ahí Lo voy a tener ¿Vale? Lo voy a tener lava por aquí Vamos a subir Eh, creo que puedo quitar Simple y llanamente Este ¿Vale? Y subir Por aquí Así Perfecto Sé que sé que está Uno por debajo Pero bueno Va a colar igual O sea, la gente Se va a caer igual ¿Vale? O sea, lo digo por experiencia Sé que la gente Se va a caer igual O sea, lo sé No os preocupéis Porque lo sé Vale, vamos a Aquí a por lava Que tenemos aquí Un cubo Con un cubo de lava es suficiente O sea, tampoco voy a gastar lava Tío, porque No lo veo yo Word Para gastar lava, la verdad Vale Eh, fuera Ponemos lava aquí Esto por aquí Y ya estaría Eh, simplemente Darán al botón Y cuando le den al botón Pues ¡Catabum! ¡Bum, bum, bum, bum! Vale, para todo el ato Eh, fácil y sentido Para toda la familia No, amigos O sea, es fácil O sea, es fácil y sentido Para toda la familia Las cosas como son O sea, son muy fácil Eh, obviamente Dienes aquí ¡Oh, qué guay! Y tal Hombre, la lava se ve No, pero Van a caer igual Porque van a llegar aquí Y le van a dar No miran para abajo nunca Ya te lo digo Os lo puedo asegurar Que no miran hacia abajo ¿Vale? Os lo puedo asegurar No miran hacia abajo Se pegan al botón Y... Y dale A darle para arriba ¿Vale? Y aquí lo mismo ¿Vale? Lo que pasa es que aquí Aquí No, aquí no voy a hacer nada Tío Porque es que si lo hago ahí Ya es como muy de sobrado ¿No? Lo que sí vamos a hacer Va a ser coger las magmas estas Las... ¿Cómo se llaman? Tengo un montonazo Magma block ¿Vale? Eh, vamos a coger magma block ¿Vale? Y vamos a Quitar por aquí Hoy, hoy, hoy Vale Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy ¿Vale? Y vamos a quitar todo esto Y vamos a hacerlo por mamma block ¿Vale? Para que se quemen básicamente Cuando pasen ¿Vale? Vale, perfecto Eh, pi, 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 pi ¿Tengo las alfombrillas? Sí, las alfombras, tío Que si no tengo las alfombras No es lo mismo, chicos Vale Y ahora ponemos alfombras encima Perfecto Ahora, pase quien pase Se va a quemar O sea, que va a ser divertido Cuando ve a la gente quemándose La verdad Va a ser muy chachi Va a llegar aquí la gente Eh, tío ¿Pero por qué me muero, tío? Ay, Jardomenes Las cosas que se te ocurren a ti De verdad No se le ocurren a nadie A nadie Nadie Pero si a ti tiene algo parecido Pero que tampoco me cuente su vida ¿Sabes? Que es que a mí La vida de los demás Me da igual Esto básicamente lo hago porque Me voy dos semanas ¿Vale? Y en esas dos semanas Hay gente capaz de venir a mi casa A trolearme o lo que sea ¿De acuerdo? Y como que Paso, ¿sabes? Y no sé cuándo estaréis viendo esto Igual esto lo estáis viendo La semana que viene ya O igual esto lo estáis viendo Cuando ya tenemos 100 mil suscriptores Es que no lo sé O sea, ya os digo Es todo tan Tan, 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 tan No sé Tan, tan No lo sé ¿Qué tal? Eh, última vuelta por subir Después de dos semanas Sin volver a verlo Eh, como veis Pues no sé Todo sigue igual, ¿no? La verdad que no Jardí y apio ¡Pio! ¡Apio! ¡Apio! Tengo muchas cosas, tío Tengo mucho hierro Mucho oro Mucho diamante, tío Podríamos hacer algo, tío No sé Se me ocurre que podríamos hacer algo, tío Porque tengo muchos materiales, tío Y nunca ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Qué wea! Pero qué wea ¿Quién es esto, tío? ¿Alguien sabe qué es esto, tío? Claro, igual esto Pues es de hace dos semanas Y decís ¡Hostias, Hardy! Pero esto hace pila de tiempo ¿Hace cuánto grabaste, tío? ¡Eres un jiriboyas! Mira, Duki ¡Hola, Duki! ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Cuéntame Eh, voy a ponerle Cuéntame Cuéntame algo Cuéntame algo No sé Dime ¿Qué haces con tu vida, tío? Uno Dos Feliz año nuevo Ahora para abajo Gracias Gracias A ver Eh, es que, tío Esto es una currada, en verdad Hombre Le falta curro a esto Yo le metería más curro, tío Y lo haría en planto guay ¿Sabéis? Vale Acabo de venir de 1.8 ¿Sabéis? Y estoy pegándole golpes Como si esto fuese 1.8 Y no lo es Por fin se ha muerto, tío Que digo No mueren jamás en la vida Así que nada, chicos Espero que os haya gustado muchísimo ¡Uh! Un saludo a todo el mundo Y nos vemos En el próximo Que, chicos Quiero ir a los otros En vuestra casa ahí Aunque os miren mal Vuestros padres Decirlo Nos vemos En el próximo ¡Hasta luego! ¡Oh!